¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Estoy tomando para olvidar, pero este vino me sabe mal Sabe amargo ya de ser, lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen, y se mezclan en un solo licor Y con mis lágrimas yo quiero brindar, y por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Estoy tomando para olvidar, pero este vino me sabe mal Sabe amargo ya de ser, lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen, y se mezclan en un solo licor Y con mis lágrimas yo quiero brindar, y por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya aparecen un siglo Cobarde pelo usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste ese fin Si pudieras oír, si pudieras oír Si pudieras oír, oír y donde esté mi voz Puedas escucharme y mandes tus recuerdos A perdonarme y regreses a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Súper! ¡Quitelo! ¡Súper! ¡Quitelo! Hay allá en mi pueblo una negra parrandera Que todas las noches ella sale a bailar Sale con sus amigas, siempre vuelve de día Y todas se quedan hasta el baile acabar Todos le hacen palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todos le hacen palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Meta, baile, baile Santiago Y a seguir bailando bien enganchadito Con el ritmo del super ¡Quitelo! ¡A bailar, a bailar! Con los ojos del amor Yo te miro corazón Con los ojos del amor Limpio y puro es para vos Con los ojos del amor Yo te miro corazón Yo te miro corazón Con los ojos del amor Limpio y puro es para vos No me importa nada, nada, nadie más que tú Pues no canto y no vivo si me faltas tú Has logrado con ternura hacerme feliz Mágicos momentos Mágicos momentos Estoy viviendo junto a ti Con los ojos del amor Yo te miro corazón Con los ojos del amor Limpio y puro es para vos Meta, meta Meta Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera Llegaste a mí, juraste mi dolor, me alejaste de penas corazón Mi inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera Llegaste a mí, juraste mi dolor, me alejaste de penas corazón Mi inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Que soy un vagabundo dijeron ¿Para qué no pa' qué me dejarás? Él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada Y si te caso esas palabras, fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía llorar Y solo naufragando poder continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes me hicieron más fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía llorar Y solo naufragando poder continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Un gran corazón La vida gira y tiene cambios que en uno esperaba En otra escena te he encontrado Y hoy es distinto Ahora si miras de frente Ahora si puedes hablarme Insinuando que te equivocaste Yo no quiero escucharte, vete Y dile a quien te aconsejo que gracias por quien te rompió La dicha de este vago que creía en amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé Ellos no se imaginan lo que te adoré Y diles que en mi mente no existe el rencor Que gracias al destino encontré otro amor El que cambió mi suerte sin dar condición Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes me hicieron más fuerte Solo este cariño grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un saldo a vidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Super Kinetto Super Kinetto Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Y cómo duele Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele Cómo 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 duele ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Escúchame, tenemos que comenzar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ay, la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no va para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida es un infierno ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Y vamos con las palmas Palmas, palmas Que esto es el ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto, tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije en mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Si crees en el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas Si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre O está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá hoy me digas Que estás disponible Solo para mí Ojalá hoy me digas Superquiteto Superquiteto Tengo que pretender Que no me duele Que ya no estés aquí Que no me duele Que poco a poco yo Me estoy muriendo De amor por ti Tengo que pretender Que no te lloro Cuando me quedo solo Que no me duele Ni sufro Cuando alguien me pregunta ¿Por qué te perdí? Pobre este amor Que yo traigo en el alma Que no me deja vivir Muero La gente no sabe que muero Yo a veces no sé Lo que quiero Si olvidar O correr Junto a ti Vuelve que muero Hoy sé que he jugado Con fuego Y a pesar de todo Yo espero Que otra vez Volverás Junto a mí Superquiteto Superquiteto Tengo que pretender Que no me duele Que ya no estés aquí Que no me duele Que poco a poco yo Me estoy muriendo De amor por ti Tengo que pretender Que no te lloro Cuando me quedo solo Que no me duele Ni sufro Cuando alguien me pregunta ¿Por qué te perdí? Pobre este amor Que yo traigo en el alma Que no me deja vivir Muero La gente no sabe que muero Yo a veces no sé Lo que quiero Si olvidar O correr Junto a ti Vuelve que muero Hoy sé que he jugado Con fuego Y a pesar de todo Yo espero Que otra vez Volverás Junto a mí